¿Qué pasa con la gente? Un problema, un problemón sería, no un problema, estaría todo mal si llegan a restringir de nuevo la salida a la calle a trabajar, no se puede, con la actividad que tenemos nosotros, que es casi el día a día, si nos restringen las salidas nos cortan las piernas, como dirían los jugadores de fútbol. ¿Cuál sería hoy en día la salida o otra opción para realizar? Es que no hay otra opción, yo soy una persona de mayor edad, tengo ya 50 años y ningún trabajo te toman, porque te toman con 20 años y 10 de experiencia, entonces 50 años ya no te toman ni en cuenta. Yo he presentado currículum en varias partes, me he presentado a trabajar y no, quieren gente más joven. ¿Estás en el día a día? ¿Ves la gente en la calle? Estoy en el día a día, hay mucha gente en la calle que está como yo en el día a día. Esa es una pelea muy grande, yo generalmente estoy con la concientización de ponerse barbijo y de usarlo bien, pero me da bronca que la gente no tome conciencia en eso, porque si no usamos barbijo nos van a terminar guardando. Lo único que tenemos que tener es distancia y barbijo y no tienen ni distancia ni barbijo, así que no. Bueno, preguntarte, está por comunicar algo el gobernador Schiaretti, tiene que ver un poco con el rubro de ustedes, se van a restringir algunas horas. Bueno, contame cómo impactaría esto en cuanto a lo que viene sucediendo con la pandemia y todo lo demás. Y bueno, en este momento sería algo sumamente malo, porque tanto el tema de la gastronomía como el comercio lo sintió muchísimo. Hace más de un año que venimos sufriendo las consecuencias de esta pandemia y la crisis fue completamente mala, malísima, malísima. No hemos repuntado nada y que el restricción de horario y todo, encima que la plata no alcanza, los impuestos, todos aumentan, así que malísima. Todo sería malo. ¿Notás que la gente se cuida, perdió un poco el cuidado? No, sí, se cuida, se cuida, se cuida, pero sale lo mismo, digamos, tiene que salir porque si no necesita el día a día para sobrevivir. Digamos, no le queda otra que salir a trabajar. Yo que estoy en el rubro gastronómico lo he sentido, más que todo, estaba en una cantina del call center y de los colegios, que esos fueron los únicos que no se abrieron y esa gente, muchísima gente de esas, quedó sin trabajo. Porque es la parte también gastronómica y ese es el único rubro que no se abrió. Buen día, aquí en el centro de la ciudad, el gobernador debe acatar las órdenes de lo que dijo Alberto Fernández. ¿Cómo piensa usted que debe manejarse la provincia, según lo que usted ve? Tienen que dejarlo que trabajen todos, si no se van a morir de hambre, no de COVID. Está todo malo, así no se puede vivir. ¿Nota que la gente se cuida, se relajó un poco en la calle o no? Sí, si los que no se cuidan no se mueren porque no tienen que morirse. Y los que los cuidamos los moremos más rato. Ya no tienen hombre. La economía sufre mucho, ¿no?, si llega a tomar algunas medidas. Sí, porque no, 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 no. ¿De dónde van a sacar plata? Ellos, porque ellos viven cómodos. No les hace falta la plata, pero yo con un sueldo, una misa, no puedo vivir. Sí, o sea, para cuando todos hechos pedazos, todo el cuerpo. No da para más. Quería preguntarte acerca de lo que se está esperando, ¿no? Que, bueno, posiblemente algunas restricciones tengan que ver con el caso tuyo. Me contabas que sos laburante del fútbol, que parece ser como entra en el deporte de materia, iría a cortarse. ¿Qué opinión tenés al respecto? Contanos cómo te afecta a vos en cuanto a lo que estás haciendo. Y la verdad que estoy totalmente en desacuerdo si se toman estas medidas, que por ahora es un supuesto, porque somos muchos los que vivimos de esto. Y la verdad que me preocupa. Me preocupa porque ya estuvimos 10 años, 10 meses sin trabajar el año pasado. Y, bueno, la verdad que la economía está muy mal como para frenar. Creo que pasó mucho tiempo. Y tienen que manejarse de otra manera. Me parece que la cuarentena eterna no funcionó. Bueno, creo que tenemos que aprender a convivir con esto. Y hablo por todos porque hay mucha gente sin recursos, sin comida, sin hogar. Y esto no puede seguir así. Tenemos el diario del lunes desde el año pasado con todo lo que viene pasando y cómo viene la ola. Y aún así se sigue manejando mal, a mi criterio. Y la verdad que voy a estar totalmente en desacuerdo con esto. Bueno, realizar competencias en CEP Sintético, el fútbol amateur, la gente seguramente lo va a sufrir porque es una competición que también la gente lo toma como una recreación. A vos te afecta en el bolsillo, afectaría a todos. Sí, la salud de la gente, el estrés que por ahí muchas veces van a descargar a la cancha. Somos 10 personas que perdemos la changa de los sábados, del día que sea. Y se ve reflejado en el bolsillo. Y ya fue mucho tiempo que la bancábamos, la peleamos, como sea, pero esto no da más. Me parece que no tiene que haber cortes, sino que también como sociedad, tomar conciencia, tomar los recaudos, dejar de hacer las cosas que no hay que hacer. Y hasta que esto pase, nos falta mucho, pero quedar sin trabajar de nuevo es algo que me preocupa realmente. Y por mucha gente más, ¿no?